Hola, bienvenidos espectadores, espectadores de Barça TV, Barça TV Plans. Estamos a punto de presenciar el partido en Héctor Ford, lateral derecho, Alexis Olmedo, Héctor Rangel, pareja de centrales, Jan Montes, lateral izquierdo, Pau Prín, medio centro, Adrián Gil, Wesley Dual como interiores, Lamin, Yamal, Marguiu, Arnao Pradas como delanteros en el banquillo, Julio Culé, que están a Leixir Castillo, Ferran Rafus, Jean Colomé, Jean Quiles, Giannis Tarba, Ker Martín, Oriol Montleón, Albert López, Guillem Riu, comú capitán Martí Brunet, Jaume Vila de Gut, Enric Baraldés, Pau Oliver, Manuel Sese, Manel Sánchez i Mauro Canova. En el banquillo visitante, Marc Almiray, Biela Olmedo, Bielcots, Ike Rodríguez, estos dos de la delegación del Baix Llobregat. Empezó el partido, empecé el encuentro, es el KDTA, dos primeras jornadas, es decir, cuatro puntos de seis posibles. Ganó al Sabadell y empató contra el Santandreo la semana pasada. El centro, el segundo palo, el remate de Héctor Ford, la volea que se va por ahí. La primera oportunidad del KDTA mediante Héctor Ford. Protege el balón con el cuerpo, lo que acaba de hacer la meña mal, la primera partida, la segunda, se va al centro, el remate. Adrián Gil fuera, lo que acaba de hacer la meña mal, señores, de un futbolista súper dotado, súper lativo. Y el centro para Adrián Gil y el remate. La bajaba Margui para Jean Montes, la ruleta de Jean Montes, la jugada de Jean Montes, al palo. El remate al palo, si es gol, señoras y señores, estamos ante uno de los cinco mejores goles del fin de semana, que por supuesto recopilaríamos en el Promesas. Arnaud Pradas, que a piloto nada de Elman Reza. Arnaud Pradas, la acción de Arnaud Pradas, buenísima al centro, el remate. Relamiendo el travesaño, el tiro de Pau Primm. Desde segunda línea, desde tercera línea, que acción de Arnaud Pradas. El centro, medido al pie de Pau Primm. Y el remate de Adrián y Arnaud Pradas, pero sigue la posesión para los culés. Pau Primm podía disparar, pero finalmente hace el pase, la peinada de Margui. Y el remate de volea de Lamín. Este jugador, pero vaya zurriagazo que se sacó. Que es córner para los culés. Lamín, con Arnaud Pradas, el caño de Arnaud. Sigue Arnaud, el remate de Arnaud. Es un recorte, el remate, ahora sí. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Gol de Arnaud Pradas. Gol, gol, gol. Gol del KMTA. Gol de Arnaud Pradas. Que ahora ya pone, había hecho méritos el conjunto azulgrana para adelantarse en el electrónico. Y finalmente la jugada de Arnaud Pradas. Y finalmente el tiro con el exterior o con la puntera. Veremos aquí ahora mejor. Primero, qué recorte típico de fútbol sala. Y después el remate de puntera. Un buen recurso el que se sacó. El extremo izquierdo del Barça. Para el primer gol del partido. Arnaud Pradas, 1 a 0 para el caño. Se la deja para Lamín Yamal. El caño de Lamín Yamal. ¡Qué espectáculo de jugador! El remate. Rechaza la defensa del Manresa. Hasta en dos ocasiones. La baja. Adrián puede rematar. Marguiú, otra vez año. Sigue la jugada de peligro. Fuera de juego de Lamín Yamal. Qué jugada de DTA. Primero Lamín Yamal. Vean, disfruten. Gócenlo. Porque es un jugador súper lativo. Y después la acción de Marguiú. Qué gran parada. De Marca Almiray. Y después el... Para Arnaud Pradas. Lo deja totalmente solo Arnaud Pradas. Ojo, el rebote es favorable para Arnaud. Sigue Arnaud. El récord de Arnaud. Puede marcar Arnaud. Puede marcar Arnaud. Puede marcar Arnaud. Puede marcar Arnaud. ¡Qué golazo de Arnaud Pradas! ¡Qué tranquilidad! Esto. Hacer esto es lo que ha hecho Arnaud Pradas dentro del área. No es de un jugador con una confianza extrema en sus cualidades. ¡Qué recorte! Uno, dos, tres, cuatro. Y marcó finalmente Arnaud Pradas. El segundo tanto del partido de este jugador. ¡Qué golazo! Se fue de hasta tres jugadores. Y cuando encontró el hueco libre, marcó a placer. ¡Qué golazo de Arnaud! ¡Qué partidazo! El que está haciendo el caletea. ¡Qué auténtico partidazo! Minuto ya 30 de la primera parte. ¡Ojo! La acción de peligro de Héctor Ford. Héctor Ford en centro. El segundo palo. ¡Marguiu! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Marguiu! ¡Gol del caletea! La jugada de Héctor Ford. Un central que también puede jugar de lateral derecho. O un lateral derecho que pueda jugar de central. Porque en ambas posiciones se desenvuelve de forma maravillosa. Medido de Héctor Ford. ¡Raso! Perfecto para Marguiu. Que tan solo tiene que acompañar a un delantero. Vean cómo se desmarcó a la espalda de la defensa. Al punto de que está en un delantero al centro para rematar. Marcó el caletea. Es que Pau Primes es calete de segundo año. Y la Minyamal es calete de primer año. Veremos. Finalmente es la Minyamal. La parada de Marca Almiray. Buena parada de Marca Almiray. Arnau Pradas. La pared con Jean Montes. Buenísima. Arnau Pradas dentro del área. Al centro. La parada de Marca Almiray. El tiro defectuoso de Arnau. Un pase perfecto al segundo palo para la Minyamal. Que se encontró... Ataca la Minyamal. Que es así. Continúa jugando. Y siempre crea peligro la Minyamal para Marguiu. Cae al área. Cae dentro del área. No hay nada. Balón para el Manresa. Punta pie. De... Saque de portería. Para los visitantes. Puede disparar a la Minyamal. Se dispara. Y el gol. Gol, 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 gol. Gol de la Minyamal. Gol del KTA. Que parecía que podía disparar a la Minyamal. Pero que tampoco era una situación... Pero igualmente marcó. Este jugador que está tocado por una varita mágica. Que disparo de la Minyamal. Que golazo de este jugador que recordemos por edad tendría que estar con el cadete B. Es un año inferior a los del cadete A. Pero las situaciones han hecho que esta temporada ya esté jugando con el cadete A. Un La Minyamal. Que reanudará el juego. Minuto 8 de la segunda parte. Cadete A. 4. Manresa 0. Acaba de anotar gol la Minyamal. En un disparo desde fuera del área. Ojo. El centro dentro del área. Puede marcar el Manresa. Y estuvo a punto de marcar Nicolás Aguzzi. La ocasión clarísima que acaba de disponer el Manresa. Hasta en una doble oportunidad. La que ojito sale al contragolpe. Anás para Aguzzi. En el uno contra uno. Aguzzi dentro del área. Aguzzi. El remate. La parada. La parada de Jordi Saucedo. Qué gran intervención da. Cule de Jordi Saucedo. No era Ferran Rafuz. Quién ha jugado. Lo ha hecho Ferran Rafuz en cadete A. El centro de Pau. Prim. El remate. Y el gol. Gol de Héctor Rangel. Avisábamos que era una acción peligrosa. El centro medido espectacular. Al segundo palo. Y llegando totalmente solo Héctor Rangel para marcar. Despiste defensivo. De Bielcots. Que era su marca. Y marcó Héctor Rangel. Pues. Pase para Leis del Castillo. El centro del segundo palo. Ojo. Que se le escapa el balón al portero. La Minyamal puede marcar. La Minyamal dentro del área. Y finalmente. El portero se lanzó. A los Minyamal. Y cogió ese balón. Pero. Que jugada. Este es Brian Fariñas. Se va de su par. Saca al centro. Y el gol. El gol de Wesley Dual. El sexto del partido. La jugada individual de Brian Fariñas. Centro al primer palo. Y llega para rematar Wesley Dual. El jugador. Nacido. En Lleida. Pero de familia brasileña. Que esta es su tercera temporada. Cuando llegamos al final del partido. Final. Con el resultado de. Con el resultado de. Seis goles a cero. Tres goles en la primera parte. Tres goles en la segunda parte. Excelente partido. Del KTA de Iván Carrasco. Para sumar. La tercera victoria consecutiva en liga. En este inicio del campeonato liguero. Para acumular. Nueve puntos de nueve posibles. Del KTA. En un gran partido que hemos visto hoy. En Barça TV. Y Barça TV+. Como nos gustan estos partidos. De fútbol formativo. De fútbol.